Papa Francisco informó que hasta ahora no han solicitado formalmente la participación del Vaticano en un posible diálogo en Venezuela. Durante una rueda de prensa que concedió a bordo del avión papal a su retorno de Polonia, el sumo pontífice indicó que no está seguro de si el grupo de la mediación de UNASUR y el gobierno del presidente Nicolás Maduro quieran a un representante de la Santa Sede en las posibles reuniones. Señaló que hace dos años tuvo un encuentro positivo con el presidente Nicolás Maduro y desde entonces ha habido contactos, pero reiteró que no está seguro de si se solicitará la mediación de la Santa Sede.